Hola mi gente, buenos días. Hoy es diciembre 26 y vamos a ver si aclaro un tema con varias personas y algunos clientes. Cuando nos contratan para SEO, el tema principal aquí es posicionamiento de la página. Ustedes tienen una página, voy a poner, de piscinas de plástico para niños. Esa página la acaban de crear hace un par de meses. Esa página apenas si existe en el internet. Si ponemos piscinas plásticas para niños vamos a encontrar 3 millones, estoy bateando, ok, pero digamos 3 millones de resultados similares al nuestro. Y el posicionamiento SEO es para tratar de competir contra esos 3 millones y de alguna de las formas lograr de que la página de nosotros que trata de piscinas se pueda llegar a los primeros lugares en Google o en Bing o en Yahoo o en lo que estén buscando, ok. Ahora que apareció Brave también. ¿Cómo es eso? Hay piscinas plásticas para niños, piscinas plásticas, piscinas plásticas en Costa Rica, piscinas plásticas para infantes, piscinas para bebés. Hay formas infinitas de empezar a buscar en el internet y entre todas tenemos que, los que hacemos SEO tenemos que ubicarnos o ubicarnos no, ubicar al cliente de cómo lo pueden localizar y encontrar las mejores formas para hacerlo. Pero nos ha pasado de que algunos clientes tienen la página, les vendieron la página porque eso es lo que ha sucedido, les vendieron la página y les dijeron que con eso van a vender un montón de piscinas plásticas. Mentira, mentira, lo que va a suceder es lo siguiente, nosotros los deseo, si nos dicen que la página es una e-commerce, o sea una página que se dedica solo a la venta de piscinas plásticas, nos orientamos hacia ese lado, ya lo dije. Pero si nos dicen que la página es de piscinas plásticas, vamos a orientar la página para que la encuentren. Pero cuando hicieron la página, hicieron una separación entre la bienvenida y la parte de e-commerce. Cuando ustedes entran a eBay, o entran a Amazon, o entran a Alibaba, estas páginas cuando arrancan un e-commerce, lo primero que aparece es la venta de los productos. Pero cuando a mis clientes o a los clientes que van a venir, les ofrecen la página y se la diseñan, no la hicimos nosotros, les dicen que con esa página, la de arranque, van a poder mandar a la gente al e-commerce. No, no, no. Si usted ubica su página es para que lo encuentren en el internet y a partir de ahí la propuesta es para que puedan entrar al e-commerce. Si su página es para vender, váyase de una vez a promocionar el e-commerce. Eso es lo que está sucediendo. Entonces tenemos un cliente que nos reclamó porque su página empezó a subir, pero no había ventas. A nosotros nos contrataron para hacer que la página empezara a subir. Entonces la sacamos de un puesto que no existía hasta estar en el primero top 10 de 10 keywords que subimos. Eso es un excelente trabajo de SEO que ya tenemos seis meses de estarlo haciendo y la página ya empezó a aparecer junto con la de la competencia, que antes ni siquiera aparecía en orgánico pagando otra historia, pero en orgánico ya empezó a aparecer y incluso a superar algunas partes de la competencia. Pero nos dice el cliente que no ha vendido nada. Cuando ustedes entran a la página de mi cliente, que no les voy a decir aquí cuál es porque todavía estoy con contrato. Lo primero que encuentras es quiénes somos y por qué estamos aquí, desde qué año nacimos y todo muy bonito. Navegas y cuál es nuestra visión de servicio. Navegas y encontraros el blog Navegas y al puro final está el e-commerce donde venden las cosas de ellos. Entonces las personas cuando ingresan, ingresan a ver quiénes son y se van para la tienda. Eso sí ha sucedido que van muchísimo a la tienda porque los vieron en el Internet, pero no están comprando a través de la página. Entonces el cliente dice mira, tengo un problema con vos porque yo te estoy pagando por la página, pero no estoy vendiendo por la página. No, me estás pagando para el SEO de la página, no me estás pagando para posicionar el e-commerce de la página. Si por rebote caen a la parte de e-commerce, perfecto. Pero lo tenemos, además de mal ubicado está fuera del contexto del SEO para el que nos contrataron, que era el posicionamiento de la tienda. No, de la tienda no. El posicionamiento, ya saben que es una tienda. O sea, el posicionamiento de la página dentro del Google y eso es lo que hemos estado haciendo y ya lo logramos. Si quieren, si quieren aparte de e-commerce, que no sea por rebote, sino en forma directa, tenemos que hacer una estrategia totalmente independiente que sea solo para e-commerce. Entonces ya más o menos van viendo cuál es el trabajo de un SEO. No, entonces cuando vayan a pedir el diseño de una página, sepan muy bien que o tienen la página o tienen el e-commerce y tienen que saber hacia dónde se están orientando. Porque si lo que están haciendo es por rebote caer al e-commerce, las ventas van a ser bajísimas, bajísimas. Entonces, si como los ejemplos que les enseñé, si es una página e-commerce directamente y lo que les interesa es subir las ventas por internet, movamos de esa última posición o digámosle al diseñador que lo tire hacia la primera parte y cuando nos hagan el SEO, no sea solo el posicionamiento, sino posicionamos la página, pero a través del e-commerce, de las opciones de búsqueda para compra, con la intención de compra, no con la intención de encontrar el lugar. Intención de compra, intención de encontrar el lugar. La gente para la que nos contrataron ya empezó a encontrar el lugar, ya empezó a llegar a las tiendas, pero no está comprándoles por e-commerce. No nos dijeron que la prioridad era el e-commerce, sino que lo están sacando por rebote. ¿Ok?